Intervalo de confianza. ¿Qué es un intervalo de confianza? Es información que vamos a utilizar para saber una estadística calculada, si es precisa o no, qué tan precisa es. Está asociado al error de muestreo. Dígase, tenemos una población y esta población tiene un promedio. Sacamos una muestra. De la muestra sacamos un promedio. Ese promedio va a tener una diferencia con respecto al promedio real de la población. Esta diferencia es el error de muestreo. Si vamos a través de una muestra inferir sobre el promedio de una población, tenemos que dar un intervalo de confianza. Dígase, el intervalo de confianza lo que refleja es que el promedio de la población podría estar dentro del intervalo. El promedio real de la población. Esto es el promedio de nuestra muestra. El promedio real podría estar en cualquiera de estos puntos contenidos dentro del intervalo. Esa es la información que nos dice. Dice qué tan precisa es nuestra inferencia y expresa dónde puede estar el promedio real de la población. Ese es el intervalo de confianza. ¿Cómo se calcula? Se calcula a partir de la desviación estándar. Pero vamos a ver. Eso, si no me equivoco, a continuación. Vemos acá. Vemos acá, entonces, los promedios. El promedio podría estar acá. El promedio de B podría real estar acá. El promedio de C real podría estar acá. ¿Qué? ¿Qué nos va a impactar el ancho de este intervalo de confianza? Nos va a impactar dos factores. Puede ser que por naturaleza lo que estamos midiendo tiene mucha variabilidad. Muestras de azúcar en la sangre. Naturalmente, esto es algo que tiene variabilidad en una población. Tener datos dispersados por otro lado. También el tamaño de la muestra. Y el tamaño de la muestra tiene dos escenarios. Entonces, entre más mejor y entre más se reduce el intervalo de confianza, lo cual es bueno. Idealmente, queremos que el intervalo de confianza sea lo más pequeño posible. Que los datos sean lo más precisos posibles. Nosotros queremos que el intervalito de confianza sea así. Algo de esta manera. Idealmente, el intervalo de confianza es cero y es igual al promedio. Digamos, el promedio es exacto. Es el promedio de la población. Embargo, esto nos podemos imaginar que no es el caso. Entre más grande la muestra, se reduce el tamaño del intervalo de confianza. La muestra tiene que ser lo suficientemente grande para poder estimar con buena confiabilidad la desviación estándar de la población. Entonces, porque solo tomamos una muestra, de ahí no podemos estimar desviación estándar ni varianza y mucho menos intervalos de confianza. Entonces, necesitamos una muestra bien sacada, que sea obtenida aleatoriamente, con una cantidad suficiente de datos que nos permite estimar la desviación estándar o la varianza de la población. Y los vamos a utilizar para medir incertidumbre en una variable muestra. Voy a cortar el video acá para que no se extienda demasiado. Adiós. Adiós.